Y no es más tipo como un amor adolescente, porque a ver, creo que todos cuando somos más chicos somos como más intensos y sentimos mucho más. Yo hoy con treinta y pico no me arrodillo ni a ganchos. Si te enamoras posiblemente lo hagas. Ah, pero yo estoy re enamorada. No, 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 pero si es otro tipo... No, 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 ojo. En secreto. Ah, hay dos tipos de... Decí que harías tonteras. Me lo dijo una amiga. Me lo dijo una amiga. No, hay dos tipos de amor que quede... Estamos hablando del amor romántico y del enamoramiento. Hay otro amor que es el que puede durar para toda la vida. Llevas diez años de casada. Lo amás profundamente, pero tenés un proyecto en común. Tenés otras cosas. Más libre. Y más pensante. Y podés convivir con los errores del hombre. Pero hombres y mujeres que van pasando de pareja en pareja, quizás, con un límite de cuatro años. ¿Van buscando efectivamente siempre tener esa misma sensación irracional? No, uno no la busca porque no es a voluntad de enamorarse. O sea, a uno le sucede el amor. Pero hay gente que sí, que no pasa a la siguiente etapa, digamos, que se llama el apego, que está manejada por otros neurotransmisores y que hacen que en la relación uno tenga un plan de vida y pueda crear su... Sí, pero tirame un centro, Celia. ¿Hasta dónde uno hace tonteras, digo, por amor? A ver, por ejemplo, cuando no había celular, ahora están todo el día mirando. Yo ya lo conté, yo me fui a Luján caminando. Ahí está. Pero vos estabas... Claro. Bueno, yo me fui a vivir a otro país sin manejar el idioma, sin conocer a nadie, sola, sola, sola. Eso es tremendo. Durísimo. No, pero en ese momento, ¿qué sentías? ¿Que era lo correcto? ¿Seguías el amor? En ese momento estaba reconvencida. Hoy a mi hija le diría que no lo haga, ¿no? Claro, pero no le podés transferir tu experiencia, no se transfiere. O sea, lo hice muy enamorada, pero también al mismo tiempo lo sufría, ¿me entendés? Porque era cambiar todo mi ambiente, toda mi gente, toda mi familia, mis amigos, todo. Pero escuchabas tu corazón. Por unas... Pero claro. Esas mariposas en la panza. Sí, tenía 22 años. No te arrepientas, Nati. Bueno, pero... Lo que no sabemos es el resultado nunca, porque vos podés ir a Luján, vos podés cambiarte de país, pero el resultado... Bueno, yo llevo 14. Si sale mal... Llevo 14. Vos se viste, muy bien, me salió bien. A vos te salió bien. Sí, me salió bien. Es que no sale mal o bien, si te respetás a vos. Pero tampoco iba pensando cómo iba a ser el resultado. En realidad, eso será lo que uno siente. Aparte, es re egoísta, lo digo en serio, pero bien, porque está buenísimo ser egoísta. Si vos amás, vas por eso. Sí. ¿Por qué no vas a ir? Y, Seria, ¿cuáles son las cosas que decís, no, esto ya no es amor? Es obsesión. Cuando se va... Muy bien, Pablo, cuando se va la obsesión, cuando se empieza la obsesión, se empiezan a ir las ansias. Me va a llamar, ¿a qué hora va a venir? Todo se transforma especial cuando vos estás enamorada. La calle donde él vive, el auto que tiene, todo lo del otro se transforma en algo... Quiero preguntarle algo. Es hermoso, es el momento más lindo del ser humano. Le quiero preguntar algo. En esta, digamos, en esta nube en la que uno está cuando está enamorado, ¿interfiere el deseo sexual? ¿Interfiere en qué? Claro, si lo corta de algún momento... Lo hace más apasionado y lo hace más único. La persona que está muy enamorada se vuelve celosa en ese periodo. O sea, lo único que quiere es a esa persona como... A ver, una cosa es tener sexo con una, dos, tres personas. Y otra, cuando uno está enamorado, pasa a querer estar solamente con una persona y no quiere estar con otra. Y otra, cuando uno está enamorado, pasa a querer estar con otra.